Amiguitos de Stamble Guys, bienvenidos a un nuevo videíto Y amiguitos, quedan solamente dos días para que estas ruletas por gemas desaparezcan Y no sé tú, pero es que yo necesito a Maneki Meco Yo necesito ese gatito porque me encanta Así que hoy hemos venido a gastar gemitas en esta ruleta Y todavía no puedo girar la que es gratis Pero amiguitos, vamos a abrir también estas cajitas por fichas Stamble Que por fin sirven para algo, estoy emocionada de que sirvan Y además ahora se pueden abrir tres de cada en vez de solamente una cada hora Así que estoy muy contenta y ya sabéis que si queréis apoyarme podéis utilizar el código YES En la tienda de Stamble Guys, gracias a todos y a todas por utilizar mi código Porque sois los mejores, os quiero, os quiero Vale, pues vamos a empezar girando esta ruleta amiguitos Porque yo necesito a Neko, o sea es que necesito a Neko No sé si girar un por 10, son 900 gemas, es una locura Pero hemos venido a por Neko Así que si hay que gastarse 900 gemas, pues te gastan Eso sí, esto va por fragmentos y va a ser bastante complicado Que solo con un por 10 nos salga No sé cuántos fragmentos vamos a necesitar A ver si nos sale, vimos un por 12 y necesitamos 85 Bueno, no sé, no está tan descabellado, no está tan lejos de poder conseguirlo Uy, casi nos sale la especial, el cerdito que me encanta también Pero es que Neko, ya sabéis que a mí los gatos me vuelven loca Así que necesito ese gatito Ahí me había costado el por 15 Pero bueno, no pasa nada Seguimos desbloqueando también ese tiburón o ballena No sé muy bien lo que es Y hemos conseguido la especial súper rápido ¡Qué chulo! Vale, ahora necesitamos a Neko Por favor, tú párate Neko todo el rato Si es de 12 en 12, pues creo que podemos conseguirla rápido Así que venga, seguimos así Neko, Neko, Neko ¿En serio? Esta ruleta, o sea, perdona que me ha salido un por 80 En la vida me había pasado algo así Que ya he desbloqueado los dos aspectos que quería La especial y la Neko Y encima me dan un montón de duplicados Porque, amigos, lo hemos conseguido demasiado rápido Esto es una locura O sea, me he quedado flipada con esto que acaba de pasar, ¿vale? O sea, todavía no doy crédito No me lo creo Vale, pues ya está un por 80 Y rapidito la consigues O sea, increíble Increíble Nunca me habían salido tantos fragmentos de una misma Es lo juro, ¿eh? Ha sido demasiado loco, ¿eh? Un por 80 Nunca en la vida me ha pasado eso O sea, en esta tirada por 10 Hemos conseguido la especial y la Neko Súper rápido O sea, es que ha sido increíble Bueno, me quedo conforme No voy a gastar más que más de estas Creo que hoy estamos teniendo demasiada suerte No sé si girar una solamente de esta Porque la mayoría yo creo que no las tengo En verdad hay muchas que sí tengo Buah, tío, no sé si me merece la pena De verdad, es que son muchísimas gemas Voy a girar una solamente Porque estamos teniendo mucha suerte Así que creo que nos puede tocar algo guay ¿Vale? Espero que no sea duplicada Y bueno, si es duplicada no pasa nada Porque nos dan 300 fichas Estamble Las tengo todas Las tengo todas No, 300 no ¿Qué digo? O sea, estoy chalada Ay, esta no la tenía No la tenía Ya os digo yo que hoy estamos de suerte Amigos Hoy estamos de suerte Porque no la tenía Vale, vamos a dejar de gastar gemas Y vamos a gastar fichas Estamble en las cajitas Que me encantan Así que venga Vamos a abrir cajitas aquí Rapidísimo Porque me encanta abrir estas cajas O sea, si tiras ruletas Nos gusta Tú imagínate abrir cajas Creo que en esta me salen Solo esos aspectos Que ya tengo así Que creo que voy a abrir La grande mejor En vez de la pequeña Vamos a ver la grande O mejor las que son como súper grandes ¿No? Mejor las súper grandes No sé si ya tengo todos los aspectos Que pueden salir De aquí Vale La mega Mega estamble box Vamos a ver qué nos toca Y abrimos Otra vez completado Otra vez completado Este no lo tenemos Esta hay que girarla otra vez Porque puede que no salga La dinamita esa Que está bastante chulo En los otros Solamente me han salido duplicados Así que no sé Yo prefiero Primero abrir las que son Bien grandes Porque te dan más recompensas Y hay más probabilidad De que te toque algo nuevo Ojalá me tocara esta Pero es que lo veo Súper lejos De que me salga Fíjate que solamente Tenemos 24 y 130 Así que bueno Vamos a seguir abriendo Estas que son muy grandes Porque Solamente me queda Una de estas Vamos a ver La grande del todo Que es más guay Abrir las que son más grandes Esta está pronto Por dos fragmentos No se ha desbloqueado Chicos Y bueno Las que son Duplicadas Pues bueno Nos vuelven a darle Las fichas Estamble Así que está Bastante bien Venga pues Vamos a abrir La ultra Estamble box Que me encanta La ultra Estamble box Vamos a ver ¿Vale? Más fichas duplicadas Ay que bonito Es por favor Es que es precioso Es como un unicornio De agua Así Que me encanta Y esta Que está súper cerca Y esta también Está guapísima Es que Esta es la caja Esta es la caja Tocha Se nota que esta es En la que te pueden salir Cosas muy chulas ¿Vale? En esta te pueden salir Cosas muy chulas En las otras Pues así Así ¿Vale? Eh bueno Esa la tenemos a punto Vamos a ver Si pudiéramos desbloquearla Si saliera otra vez Oye Me podría salir aquí También un por 80 ¿No? Que eso ha estado guapísimo Aunque bueno Con haber conseguido Yaneco Estoy bastante contenta Queda solamente una Vamos a ver Vamos a ver Que nos sale Estás a punto Amigo Sal otra vez Y bueno Si tú sales Con bastantes fragmentos Me sirve Pero es que ¿Por qué duplicados? No quiero duplicados Por favor Bueno pues así está la cosa Nos queda bastante poco Para algunas No sé si aquí Nos puede volver a salir La de dinamita Creo que sí Creo que se puede salir también Vamos a ver Nada No quiere Voy a intentarlo de nuevo Espero que me salga la dinamita Por ahí Es que le quedaba tan poco Chicos Vamos Vamos Y si no Pues duplicados Y recuperamos Fichas de Stamble Vale Pues no No nos quiere salir aquí Ahora nos han salido tres Y antes nos han salido solo dos Pero ¿Qué significa esto? Bueno ya que estamos Vamos a terminar de abrir esta Porque creo que Cualquiera de esas skins Pueden salir aquí Lo que pasa que algunas Tendrá más probabilidades Que otras Pero imagino Que todas pueden salir ¿No? Bueno Aquí imagino que puedo ver No tío En esta no me puede salir Va Pues no la voy a abrir No la voy a abrir Y ya está Pues nada amiguitos Vamos a estrenar a nuestra Neko Que me ha encantado Que estoy súper contenta De tenerla Pero es que también Tenemos una nueva especial O sea Perdona Es que puede ser más mona Vamos a estrenar esta Y la Neko la dejamos Para otro día Porque esto está Súper bonito Me he metido en el evento Porque así lo vamos completando Con mi cerdito Y nos dan Cangre Burgers Porque también hay que hacer Giradas de esas ruletitas De los aspectos De hueve esponja Que la verdad Que me encantan Me encanta esta colaboración Que han hecho Es súper bonita Y bueno Pues así creo Que podemos Girar un montón ¿Vale? ¡Ay! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Bien! Hemos llegado a tiempo Con mis cerditos Y ya tenemos alas Cerdito Para que necesitan la burbuja Bueno, vale Vámonos igualmente Con la burbuja Todo está bien Todo está bien Vamos ¿Cuándo se va a explotar esto? Hemos subido Hasta el cielo Y nos tiramos En este mapa Que está muy chulo La verdad Tiene unos colores Súper bonitos Una ambientación así De hueve esponja Y de debajo del mar Que me encanta No, tío Me he chocado Me he chocado Con esa bola Vale, corre, corre Corre, cerdito Que tenemos que llevarnos La corona Con este cerdo De nuevo Vale, vale, vale ¿Por dónde me tiro? Por allí Estoy intentando subir un poco Y tirarme por aquí ¿Vale? Que se explote ya ¡Explótate! ¡Explótate! ¿Cómo puedo hacer Que se explote Antes de subir tanto? No sé cómo hacerlo Ay, que no te dé La medusa Que explota sola Vale Y el cañón ese También me hace Que explote Vale, quiero que te rompas Aquí para pillar Esta otra Burbuja Uf Pensé que me mataba Pensé que me mataba Vale, vale, vale Corre por aquí Corre por aquí Podremos pillar Esta Creo que estoy yendo Demasiado lenta Con tanta burbuja La verdad No Pero ¿Qué pasa cerdí? ¿Qué pasa cerdito? Vale, no pasa nada Cambio de planes Vamos muy lentos Con las burbujas Prefiero ir por aquí Con mi cerdito Prefiero ir por aquí Con mi cerdito Si le damos a la pelota Ahí está Aunque no he sido Súper arrollada Por las medusas Tío He sido súper arrollada Por las medusas Y sigo Mira, de verdad Medusas ¿Me podéis dejar? Que tengo ya la meta aquí Y no consigo llegar De verdad, eh A ver qué mapa nos sale En la segunda rondita Vamos a ver Vamos a ver Uy Si se llega a parar En ese de los disparos Que lo odio De verdad O sea Es que me tiro ahí Tres años No me gusta nada esa O sea No, no, no No me gusta O sea Eso lo podrían eliminar De Stumble Guys De verdad Da una rabia Cuando me sale eso Que flipas Me Me he caído sola No me lo puedo creer Bueno, pues Pro tip Hala Así más rapidito Así más rapidito Vámonos Venga, venga, venga Cerdí Cerdito ¿Tienes vuela? Tienes vuela ¿Tienes alas? Pues vuela ¿Tienes alas? Pues vuela Demuestra que puedes volar Vamos a ver Uy Es que tío Yo cuando empiezo a hacer esto Al final me caigo Así que mira Pues vamos tranquilitos Que vamos a Que sal de ahí Por favor Pero ¿Qué pasa? Cerdito Vuela con tus alas Pero 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 ¿Qué me está pasando En esa parte Y me estoy quedando Súper atrancada Tío No Quería subirme arriba Lo estoy haciendo fatal Voy a perder Tío Voy a perder Voy a perder Perdona Es que voy a perder Venga 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 Que ya se ha clasificado uno Todavía podemos llegar Yo lo sé Yo lo sé Tú lo sabes Todos lo sabemos Todos lo sabemos Entramos Entramos Todo perfecto Y nos Clasificamos Y la última ronda La tenemos En Rash Oh Bueno Pues vamos a ver Si nos pudiéramos Llevar la coronita Utilizando emotes Mientras no te caigas Tú Tú Tranquila No te caigas Reparte puños A alguien Es que todos Se están como alejando De mí Uy Por Dios Se ha ido muy lejos Vamos a ver No huyas No le puedo dar A ver A ver Uy Uy Eso se cae Alguno se cae ¿Ves? Yo sabía que se caía Eh ¿Qué hago chicos? ¿Qué hago? Me voy a venir por aquí Me voy a ir por allí Ay Me voy a matar Qué miedo Vale Es que tengo que pegar Unos pedazos de saltos Ya Para no morirme No 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 Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuántos quedan? No sé cuántos quedan Pero esto está Chungi Chungi Eh No te caes No te caes Jodío Te he dado con el puño Cáete Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Solo queda este Vaya hombre Que no le doy Que no le doy Oye Que no le doy Es que el doble salto Es que el doble salto Es muy peligroso En esta partida Solamente queda uno ¿Y dónde está? Ay por Dios Quien se me ha dado la vuelta La cámara y no veo A ver Eh ¿Cómo me monto allí? Aquí sí Doble salto ¿Dónde está el que falta? Está allí Está muy adelante Voy a intentar acercarme un poco Vale 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 Oye amigo Eh Pingüilo ¿Te vas a caer o qué? ¿Te vas a caer o qué? Voy a tener que ir a por ti Y si Y si hacemos así ¡Oh! Le he gustado Le he gustado Y nos hemos llevado Una coronita Con este cerdito Tan mono De verdad Que me encanta La paja Le he gustado Con este cerdito ¡Pau!